Unos 2.000 opositores venezolanos marcharon el viernes a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Caracas. Encabezados por estudiantes demandaron el cese de lo que califican como censura del gobierno contra la prensa. Un grupo de nueve universitarios entregó un documento de peticiones a las autoridades. Aquí se le han hecho planteamientos muy claros. Primero, que cese el cerco mediático a los distintos medios de comunicación. Segundo, que existan sanciones para medios como venezolanas de televisión por difamar lo que ha pasado en Venezuela con respecto a la muerte de nuestros hermanos venezolanos. La ONG Espacio Público sostiene que el gobierno aplica una política de censura contra la prensa crítica, en tanto que el Sindicato de Trabajadores de la Prensa ha denunciado más de 200 agresiones a periodistas durante las protestas. Partidarios del oficialismo también salieron a las calles para denunciar las protestas opositoras, que según ellos buscan generar violencia. Maduro acusa a un sector de la prensa de conspirar con una campaña de desprestigio en su contra para desestabilizar al gobierno.